Por Chile se reunió con el presidente de la Asociación Gremal de Colegios Particulares de Chile, Hernán Herrera, quien alegó que la discusión se haya instalado en el Congreso y no con los incumbentes, lamentando que no se tomó en cuenta su apreciación con relación al tema. Veamos las siguientes declaraciones. Evidentemente que esta es una reforma que va en contra de la calidad. Si acá no hay un peso para la calidad, lo único que se está haciendo es destruir excelentes, en el caso de la selección, destruir excelentes colegios que lamentablemente no van a poder hacer su trabajo y no van a poder incentivar a miles de chilenos de hacer una buena pega un estudiante que se la juegue y a través de sus méritos llegue a un colegio y ese colegio le dé la posibilidad el día de mañana de poder mejorar su calidad de vida, como lo hacen estos colegios que hoy día están en paro. Acá lo que le preocupa al gobierno es quién tiene el root del colegio, quién es el dueño del root del colegio, quién es el dueño de la infraestructura del colegio. Al gobierno no le importa si es que el proyecto educativo tiene buenos resultados o malos resultados. A mí sí me importa si es que el proyecto educativo tiene buenos o malos resultados porque yo quiero que todos los niños en Chile tengan la posibilidad de tener buenos colegios, independientemente de quién es el root. Este es un proyecto de estatización de la educación. El objetivo que tiene este gobierno es que en 10 o 12 años más, el 70 o 80% de la matrícula sea estatal. Pero ¿qué tiene que ver eso con calidad? ¿Por qué alguien podría llegar a pensar que gastar 1.500 o 2.000 millones de dólares en cambiar el root del dueño del edificio, en cambiar el root del dueño de los ladrillos, va a significar un cambio en calidad?